Yo estoy que voto hasta candela Yo si le doy guerra a cualquiera Yo soy el rey del solar De la guerra te juro me río Me bajo contigo, con mi tío Contigo si hay que luchar Cuiden bien a sus pollitos Todos están sabrositos Yo me los llevo a toditos Ese, ese Ese soy yo Yo, yo Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Mira que yo no soy alargoso Cuídense los monedos Delicoso, delicoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Ahora candela te vengo a dar Cuídense los monedos Soy el vampiro solar Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Yo soy el púho, yo soy el jefe Belén Cuídense los monedos Oye mi alargoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Vengo cortando rabo y oreja Cuídense los monedos Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Oye mi baba que tipo osos Cuídense los monedos Celoso, celoso Y dice A comer Me molesta mi mazo Míralo, celoso A ver María, que vos feras en el que es el duro Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Yo, yo no soy tonto ni perezoso Cuídense los monedos Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Yo, yo soy el bravo y no hay quien lo niegue Cuídense los monedos Cuídense los monedos Y yo, y yo Soy el bravo de los osos Si tienes tiempo pa' criticar Cuídense los monedos Y la mano te la voy a dejar Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Oye mi baba que tipo osos Cuídense los monedos Celoso, celoso El bravo de los osos Gracias por ver el video.